Hola amiguitos, hoy vamos a hacer unas galletas con colores, con colores Unas galletas, no, vamos a hacer una lámpara de lava Una lámpara de lava, vamos a hacer una lámpara Una lámpara, una lámpara, lámpara Y vamos a echarle, al vasito le vamos a echar aceite Echenle aceite, tengan cuidado porque se les sale Yo quiero echarle Echale, échale Necesitamos echarle agua Vamos a echarle un chorrito de agua ahora Derek Un poquito para que se cae Más, 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 ya, ya Vamos a esperar que se siente el agua ¿Lo he hecho? No, todavía no Ahora le vamos a echar unas gotitas del colorante Del tuyo el rojo de... y el tuyo Leilani amarillo Echale unas gotitas ahí Ya, con eso sobre y basta Ya, 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 ya No se lo podemos echar todo porque va a ser mucho color Y ahora, lo que vamos a necesitar ¿Qué creen? Yo eso, yo eso Los dos Una cada una Tiene amarillo y el rojo Ayúdale Leilani De esta Ay, ¿de qué color es? Un rojo Tápaselo Valentina Ay, Derex Ya te pintaste Tengo el dedo de rojo de sangre Quiero sangre Parece sangre esto Sí Chicos, tenemos esas pastillas efervescentes que les vamos a echar Sí Ah, el vaso Échenselo Todo, todo Leilani Vamos a ver, vamos a ver Uauw 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 Ay, papensa Papensa Ya vieron Uauw Ya vieron Uauw 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 Decolerante Durante Durante Se quedó el color naranja Sí Sí Uauw 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 Rojo y amarillo se veía naranja No, ya colorante ella no ¿Por qué? Porque ella burbujió Porque no salió bien Pero se veía padre, miren Uauw 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 ¿Qué tal te sientes? Uauw Uauw ¿Te sientes bien? ¿Te sientes bien, hermosa? Sí Está bonito A mí me gusta el color naranja Me gusta el color naranja Sí A ver ¿Les ha gustado el video, chicos? Sí Sí Qué padre experimento Yo les quiero mezclar esto ¿Quieren mezclarlo? Sí Yo les quiero mezclar esto Yo les quiero mezclar esto Yo les quiero mamá Yo también Sí Es mucho aceite Adiós 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 Nos vemos a la próxima video A ver Bye 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 Bye